Os vais a hartar hoy, os vais a hartar hoy este domingo de demos, porque os voy a poner no una, ni dos, ni cinco, ni cincuenta Os voy a poner tres demos, tres demos en una, ¿vale? Tres demos que os las voy a hacer un poquito cortitas, igual una pantallita Y si no hay mucho que hacer, pues, ¿ah? Y vamos a empezar por Necrofugilive, a ver de qué va esto Eh, mismamente, me vale, me vale, vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Es que no puedo andar, ¿por qué no puedo andar? Ah, vale, no puedo andar con el joystick, ni con esto, me estás tocando, me estás tomando el pelo, pues, y como ataco, o sea, ¿qué hago así esto? Ah, que soy Jack el destripador, me parece de puta madre esa Toma ya, venga, 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 mira, oh, 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 ole, ole, mira, 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 como escribo, mira, como escribo Uh, hostia, os voy a, os voy a hartar hasta los cojones No se puede, no se puede jugar con mando, o sea, no se puede jugar con bando y joystick a la vez, eh O sea, yo solo lo digo Vale, me protejo así, me van a matar, eh Hostia A ver, ¿cómo es posible que tenga una garra de puta madre y estén sobreviviendo demasiado? Vale, eh, no ¡Dejadme! ¡Quiero vivir! Soy una mujer libre Una mujer empoderada No puedo dar doble salto, tío Estás de broma ¿No puedo atacar a los dos a la vez? Uh Venga Yo me voy a comer huevos y medio No puedo saltar dos veces, tío Mira que me vino uno de ahí arriba Ah, son oleadas Son oleadas constantemente de tíos ¿Por qué solo ha golpeado uno? Porque ellos me pueden golpear todas las veces que quieran, yo no Toma No, 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 déjame Tío Oh, ole Ole, sube, sube, sube Ahí, ahí ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué, amigos? No podéis contra el poder del FEMINIMO CON CICHILLO Toma Ah, si no podéis, eh No me dejadme vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero ser yo mismo en la vida Quiero llegar a algo Eh, no Como que Como que hay demasiados, ¿no? Porque yo solo puedo golpear a uno Uno a la vez, tío Toma, hostia No, por favor Es, es sobrevivir un poco Es vivir en la vida Es que no, no me funciona Los demás No me funciona el joystick No me funciona nada A ver Funciona, eh Lo está probando Pero Pues eso El juego de mierda De Necrofugitive Por favor Pasamos al siguiente juego Más entretenido Please Eh, Tofuman Presenta Dustin Joder, puto rato Coño Que pesado eres Coño Esa barrita Esa barrita Estilo Bajar volumen De los 90, 80 Ey, soy salchicha Mateo Me encanta Y te da por coda ¿Te gusta? Estoy muy feliz Porque te da por coda Oye, que felicidad Ah, que se llama Oscar Me llamo Oscar, chaval Ay, ¿me has dado por coda? Sí Y es que te lo he hecho Con todo mi cuerpo Vale Vale, o sea Que te ha gustado Lo repetiremos La noche que viene Cuando estés más dormidito Y no te enteres de nada Gracias Hasta la próxima Toma, salchicha, chaval Que te den por culo Vaya pedazo Felipe Acabo de soltar Es un espejo Eh, ¿por qué hay ahí? Eh, yo estoy viendo ahí cosas, eh ¿Cómo se trae? ¿Por qué? ¿Por qué una salchicha Tiene una tele? Eh, espera, espera Regla de los videojuegos Regla de los videojuegos No funciona Pero qué coda de mierda es esta Está todo hecho Está todo hecho mierda, tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, mi videoclub de los... El videoclub donde iba yo, chaval De niño Hola Me suena a alguien Metatón En este caso Teletón Corgi 4 La película del Shiba Eh, que se refleja Hola, chaval Se refleja Vale, a ver Quiero el mapa A ver ¿No hay mapa? ¿En serio? Ahí pone mapa Ah, vale Mapa No tengo ni idea ¿A dónde tengo que ir? ¿Puedo correr? Amigo ¿Puedo ir a algún lado? ¿Puedo hacer algo en mi vida? ¿Por aquí? ¿Por cómo? Es una caja ¡Hostia! ¡Oh! Toma Muere Vaya, hombre Te moriste Tú eres malo también Pero no sé dónde estoy yendo No sé ni lo que tengo que hacer Voy a marchar de esta ciudad Que esta ciudad Metí hasta los cojones ¿Eh? Vale Una rueda mal Mal pechada Vale, no soy un tofu Soy creo que una ¿Cómo se llaman? En vuestro Eh, donde estáis ¿Cómo se llaman? Aquí creo que se llaman Eh, bolas de nubes Las bolas de nubes Las llamamos aquí Que se ponen al fuego Eh, ahora sí, ¿no? Ahora puedo romper esto, ¿no? Vamos, que son unas bolitas O sea Muy esponjosas, ¿no? Que las pones al fuego Y se van calentando Esto ya no es porno, perro, ¿no? A ver, ¿quién vive aquí? Hostia, ¿vosotros? Eh, eh, eh Eh, son papi Eh, papirus y Sanks A mí no me engañan Eh, alguien se ha dejado La revista porno aquí, ¿eh? Hostia El mundo Z Estoy muy drogado, tío Estoy muy drogado ¿Y sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué voy a hacer? A ver, al próximo juego de mierda Pues hoy tenemos Un juego bonito Creo Pero No sé si funciona O igual es que Todavía no tiene el modo mando Pero lo tengo conectado Por si acaso Para probar Tenemos Moria Adventure Que de por sí Esto como wallpaper Es Es precioso Como wallpaper Ya el juego se puede manejar Como Vale El juego pues Pinta Como pinta Vale Quería ser serio Quería ser serio Pero no puedo ser serio Me morí Vale O sea Bueno Vamos a poner contexto De que yo soy Eh No se mueve nada bien Tío Es que no se mueve nada bien Soy una linda mariposilla Bueno Creo que soy una polilla Vale No Llega Pinta Mierda Iba a decir Tres juegos Igual os traigo cuatro Y todo O cinco A este paso De verdad O sea Quería ser serio Pero no Lo voy a recopilar En los En los Mierda Mierda Oh Quiero ir ahí No Mierda Tío Es que se mueve muy raro ¿Sabes? Corre Coge Coge Carrerilla Carrerilla We are dead No me lo creo Que juegos de mierda Soy esto Me muero en el agua Vale Eh Soy Jesucristo ¿Vale? O sea La polilla es Jesucristo Y Supongo que este juego Pesa tan poco Porque es No voy a decir que es una mierda ¿Vale? No es una mierda Es Es una prueba Es Es algo Sigue para algo Sigue para Para cambiar de juego O sea Directamente lo único bueno es El diseño de la polilla Por favor Pasemos del juego Me está Me está matando esto Yo que encima me había puesto Me había puesto esto 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 Porque No sé Por poner Que me vais a ver Con distinta Con la distinta camiseta No hay un mundo Donde la decadencia El Iron Biden Y la carne existe ¿Puedo jugar con Tecla de ratón? Es fácil Porque soy tonto Sí, sí Puedo Hostia Esto es muy contra ¿No? Bueno Literal Esto es contra Pero han cambiado lo que es Esto es muy contra La mina O sea El contra Asqueroso Tío Seguro Sí El contra El contra Un poco asqueroso Ah vale Que si me tengo pulsado Lo que pasa es que se me van a acabar Las lavadas Ole Chaval Venga Estoy power No, 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 no Me lo voy a venir Eh Eh, que me ha dado Que me ha matado No es justo Tío El gilipollas ese Vamos a coger eso Guau Eh, pues mola Esta mierda Esta mierda Mola Mierda Eh, eh Mierda No sé qué hace esto Eh, guau Yo le decía A ese sí que le he tocado Estaba diciendo yo Vaya, hombre Mala ponta Eh Algunos no tienen cabeza Ah, vale Ya veo lo que antes me ha hecho daño Dios Uff No sé qué me ha escupido Una glándula pitutirial Ah Uh Vale No me vas a dar No soy tan pringao No soy pringao Ahora yo soy el que lanza la carne ¿Cómo parece, cabrones? Eh No vale O sea Eso ha sido Eso ha sido un guarro Eso ha sido un guarro Guarro hasta Hasta extremos Extremos Bastante fuerte No te jode Que me mata eso a mí No puede ser, tío O sea Es que cualquier cosa te mata No quiero morirme tan pronto en la vida No os vais a cagar enteros No No puede ser O sea Este juego te mata Por cualquier cosa te mata, tío Eh Ahora sí Ya verá Iba a decir Lo toco y me muero Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Sonido Tiene Tiene ¡Dámelo! Ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Soy poderoso Soy Soy mega la hostia Eso es muy contra Ese especie de tanque pequeñito Es muy contra Es que me lo veo venir, tío Ah, ah, mierda Ahora sí No, ahora se ha roto Antes no se rompe Y ahora sí, tío Alguno ahí atrás ¡No! No lo veo venir No veo tiempo ¡No! Cabrón Bueno, mira Ahí va Que me lo he equivo ¿Cómo? ¿Cómo sabe, eh? Cabrón 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 ¿Cómo sabe, cabrón? Cabrón ¿Cómo sabe, cabrón? No 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 Perfecto Hostia No Vale Con mucho cuidado Y mucho ánimo Vamos a matar a todo el mundo Que se acerque Que se acerque Pío Me encanta Pío ¡Oh! Vale El pavo murió Que algo salvo Ajá No me acerco Porque Lo tocaré Y me moriré Porque soy así Capri Perfecto Venga Estoy full power Cierre Es que me lo voy a venir Es que me lo voy a venir, eh No, 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 no ¡Uuuuuh! Quita Bueno, que la pantalla como Es mucho más larga Que cualquier contra, eh Hostia, doble Apague, vámonos ¿Qué pasa ahora? Que había venido ¿Qué? ¿Qué era? ¡Hostia! No, 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 no Lo sabía Me quita las dos Vale No sé saltar O Creo que le estoy dando Hijo de su madre Cabrón Pero bueno Este ¿Cuánta vida resiste? Pregunto, eh ¡Qué cabrón! ¡No vale! ¿Y qué? ¿Qué hago con mi vida ahora? Vaya, hombre Lo tiene bien calculado ¡Tiririrí! ¿Ya está? ¡Nivel! ¡Level! ¡Claro! Perfecto, venga Siguiente pantalla Venga ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Venga! Ahora es cuando le cae un Le cae un cometa Y se muere Y fin de la partida Venga, 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 venga ¡Suscríbete!